¿Queréis ver el avance de los caracoles? Quedaos y lo veremos. ¿Queréis ver el avance de los caracoles? Y había bastante, por lo que lo he subido arriba, lo he vaciado, más o menos. Y estoy esperando a que salga el sol, no haya salido, pero para que se sequen. Porque si se secan, mueren y ya los puedo quitar con una espátula, con un estrapado o con lo que sea. Y son más fáciles de erradicar así. Por eso tengo un vientre aquí un día y tengo que acabarlo yo mismo porque me voy de vacaciones y no voy a estar. Por lo que ya veré, montaré el terra de otra vez. Bueno, lo malo es que he tenido que despertar a uno de los que estamos en hibernación, que sigue ahí. Espero que no le pase nada. Esperemos. Aquí tenemos dos de los más grandes. Todavía no son adultos, pero tienen un buen tamaño. Y aquí podemos ver un plano muy bueno. De la cara. Bueno, de la cabeza. Les he pulverizado un poquito, aunque no haya mucho tierra. Porque la humedad le pide muy bien a su animación. Y el hueso de sepia ya se lo pondré mañana. Porque eso es para que tengan su calcio, para el caparazón, para la concha. Más bien dicho. Esperemos ver el otro. Tampoco le he puesto comida. Les pondré zanahoria, manzana o lo que vea por casa ya mañana. Si me da tiempo lo pongo hoy. Pero bueno, son uno de mis animales favoritos de los que tengo. Y de los invertebrados, probablemente los que más me gustan. Y además, a la hora de cogerlo, es impresionante. Estoy deseando verlo ya de adulto. Con ese tamaño que alcanza. Si son lisas catinas, no creo que crezcan tanto. Que creo que lo son. Pero bueno, no pasa nada. Aún así, tienen un tamaño increíble. Vamos a acercarnos. Y también, otra cosa está chulísima de esta. A lo mejor hago otro vídeo, ya lo hice en su momento. Es poniéndolos a beber en el grifo del cuarto de baño. Ya que está chulísimo verlos como intentan subir por el agua. Y como se mojan. Un animal muy curioso, sin duda. Y bueno, creo que voy a dejar por aquí el vídeo. Ya que no hay mucho más que explicar en este Fauna Bo. Hay poca cosa. Para que mentir. Y bueno, espero que os haya gustado. Que le deis like. Y adiós.